Hola, hola para ti y para mí, hola, hola y este canto empieza así, despacito más ligero, me bongo de sombrero, se me cae, lo levanto, se me cae, lo levanto, si te gusta te lo canto, subo la escalera, bajo el tobogán, hola chicos lindos, ¿qué tal cómo les va? Hola chicos, ya sabéis que cuando suena esta canción, ¿qué pasa? Que empieza la asamblea, muy bien, espero que la hayáis cantado, bueno chicos, pues empezamos, hoy es lunes 20 de abril, fijaos que en este tiempo que hemos estado en casa hemos cambiado de mes, hemos cambiado de estación, vamos a verlo ahora todo, empezamos por los días de la semana y ya de paso recordamos las canciones, hemos dicho que es lunes, pues vamos a cantar la canción de los días de la semana, lunes rojo, corre que te cojo, martes amarillo, corre, corre que te pillo, miércoles azul, cómprate un baúl, jueves verde, yo soy el más fuerte, viernes naranja, ráscate la panza, sábado y domingo para descansar con papá y con mamá, muy bien, pues hemos dicho que es lunes, vamos a ponerlo en nuestra pizarrita, aquí pone, hoy es, pues ponemos, lunes, día 20, buscamos en nuestro calendario el día 20, lleva un 2 y un 0, a muy bien, aquí, pues ponemos 20 de, y en qué mes estamos, hemos dicho que se ha acabado marzo y ha empezado el mes de abril, pues ponemos aquí abril, ya que hemos dicho abril, vamos a recordar los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, muy bien chicos, mirad, porque qué hacemos cuando decimos que es día, qué es el día 20, pues ya de paso, contamos, pero como aquí no podemos hacer la guerra de números que solemos hacer en clase, os voy a poner la canción que tanto os gusta de contar del 1 al 100, ¿vale? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 95, 96, 97, 97, 98, 99, 99, 100, ya terminamos de contar hasta el 100, 100, 100, 100, 100. Conociendo, seguro que habéis contado todito, 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 toditos los números, del 1 al 100, siguiendo la música. Pues ahora vamos a seguir con nuestra asamblea. ¿Vale? Hemos dicho que era lunes, vamos a poner aquí un corazoncito para marcarlo. Hemos dicho que es día 20, que es día 20, y hemos dicho también que hemos cambiado de estación, cuando nos... el último día de cole era invierno. Bueno, hacía frío, podía llover, incluso nevar, íbamos muy abrigados, con gorros, bufandas, muchos abrigos. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha acabado el invierno y ha empezado la primavera. Mirad, primavera. ¿Qué pasa en primavera? Pues que salen las florecitas, los insectos salen de sus casitas y empieza a hacer más calorcito. También llueve, a veces llueve un poco en primavera, pero sobre todo hace más calorcito. Y ya no hay que ir tan abrigados, ya nos podemos quitar el gorro y los guantes. Y vamos a ver qué tiempo, qué tiempo hace hoy. Pues así, así, ¿eh? Está regulero, así como que con lluvia un poquito. Vamos a ponerlo en la nube con lluvia. Aquí, muy bien. Vamos a marcarlo con el corazoncito. Estos corazoncitos que ha hecho mi jairene. Y mirad, chicos, vamos a ver también un nuevo número. En clase, ¿os acordáis en la puerta del baño que tenemos el número protagonista? Pues el número protagonista que teníamos hasta ahora era el número 5. Vamos a recordar cómo se hace el 5 en esta pizarrita. Mirad. El 5. ¿Vale? Y ahora, aunque ya lo conocéis casi todos, vamos a aprender a escribir el número 6. Mirad, aquí he hecho yo mi número protagonista. Es el número 6. Empezamos en el puntito, seguimos las rayitas, bajamos, bajamos, bajamos y circulito. También podemos ver cuál es el número que va antes y cuál va después del número 6. Lo podemos ver en el calendario. Mirad, si aquí está el 6, el número que va antes es el 5. Y el número que va después es el 7. Muy bien. Esta semana vamos a hacer alguna ficha del 6. Así que lo tenemos que aprender a escribir, ¿eh? Bueno, chicos, pues solo nos queda ver... A ver, que ayer, si hoy es lunes, hemos dicho que ayer fue domingo. Pues vamos a ponerlo aquí. Domingo, muy bien. Oye, y se me ha olvidado cantar la canción de la primavera. Vamos a cantar una que ya hemos cantado alguna vez, pero que no tengo vídeo para poneros, así que la canto yo. ¿Vale? Venga, seguro que os la sabéis. Vamos a cantarla todos juntos. ¡Trapetí! La primavera, la primavera. ¡Trapetí! La primavera ya está aquí. ¡Trapetí! Cantan los gallos, cantan los gallos. ¡Trapetí! Salen las flores de mi jardín. Muy bien, chicos. ¿A que os la sabéis? Pues nada, ahora vamos a explicar las fichas que tenemos que hacer hoy. Y mañana seguimos viéndonos. ¡Un besito! ¡Os quiero! Vale, chicos, vamos con la ficha número 12, que es la ficha que nos toca hoy. Vamos a molar la letra, entramos, le damos a los cuadernos, a la pauta del libro 3, buscamos la ficha número 12. Mirad, porque es muy fácil, solo tenemos que repasar la letra M minúscula y M mayúscula con lápiz, despacito, siguiendo los puntitos. No lo hacemos rápido, porque si lo hacemos rápido no nos sale. La podemos imprimir y hacerla con lápiz o con esto, pero esto creo que es un poco difícil, con el ratón. Subo montañita, vuelvo por el mismo lado, otra montañita y otra montañita. Acordaros que la M tiene tres montañitas y no os podéis olvidar de las manitas. La M mayúscula, subo, bajo, subo, bajo. Dos montañitas un poco más picudas. A Begoña le ha quedado un poquito regular. Pero vosotros seguro que lo hacéis fenomenal. Hacéis todas las M minúsculas y mayúsculas que hay en la ficha. Después, como ya sabéis, en el lateral podéis jugar a los juegos que vienen. Aquí nos dice que pinchemos sobre la letra M. ¿Veis que hay M, hay P y hay L? Pues solo podemos pinchar sobre las M. ¿Vale? Ir probando e ir jugando a los juegos. Una vez que hemos hecho la ficha de mola de la letra, vamos a ir a la ficha de mate que nos toca hoy. Que es la ficha número 3. Vamos a que te cuentas. A ver que se carga. Entramos, buscamos los cuadernos. Buscamos el cuaderno 3. Y aquí tenemos que buscar la ficha número 3. Colorea los puentes y observa su anchura. Mirad. Hay un puente que es mucho más estrechito que el otro que es mucho más ancho. Tenemos que colorear los dos puentes. ¿Vale? Y luego tenemos que hacer, como no tenemos las pegatinas, porque no tenemos el libro, vamos a dibujar a dos señores o señoras o niños, lo que vosotros queráis, en el puente más ancho. Fijaos bien donde hay que dibujar a los señores. ¿Vale? Muy bien chicos, pues mañana seguimos. Un besito.